vamos no empezamos la carrera seis minutos tarde vámonos que no se va a pasar por aquí estaba cogiendo otra cosita señores vámonos a ver si me pasó a mí me pasó primero donde estaba la peña aquí por aquí vale no llega de bien no puedo que no puedo y que da volteletas para delante con el coche salte de donde voltreta hacia delante también es que era un poco gilipollas no llego no llego otra vez me expulsan de la sesión y esto que me ha puesto segundo cómo va a ser están todos aquí vale 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 para los dos a los de rabo si va súper bien tío venga vale esta gente se habrán quedado flipado vamos a intentarlo vamos a intentarlo que tengo que llegar allí con débil vámonos no lo voy a pasar en la vida esto no es cuando llegue yo allí ese salto no vale nada enseñaré hay que darlo bien venga vamos se aparece venga vamos y aparece un entrenador yo venga vamos el platillo volante que hay ahí tío habéis visto al platillo incrustado en un edificio vamos venga ya venga ya venga ya venga ya venga se aparece se aparece se aparece vamos 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 que me pone que voy segundo que me pone que voy segundo no 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 coño ahí va bien pero yo dime el link de tu amiga mejor vamos de tu amigo vamos que sí que si no que me creen en ellos que yo lo hace si tú y yo lo acepte para dejar de patrita es imposible se metió para hacer trabajo para ti a ver si me pasó esto pero despertó un momentito te voy a silenciar con liga vale vamos porque me está volviendo más ahora y no puede ser bueno que nada ya se lo ha pasado a otro me está poniendo nervioso chaval vamos 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 a ver que llegas aquí que yo si no no puedo pasar esto en la vida pero ya ha pasado otro no va otro para allá ya hay otro contigo por allí vamos va para allá va para allá si no lo llevo es imposible que vemos dos solamente y yo ahora mismo alcanzar y eso mejor vaya tío hay uno que está llegando ya bien 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 menos mal joder tío estaba nervio ya eh venga va es imposible llegar si no tienes un refugio o va segundo venga ya ya estás segundo tú vamos 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 a ver si llego ahora eh a ver si es esto o no es esto a ver a ver mire y ahora me lo ha pasado yo tío ¿ha visto la diferencia que hay entre una cosa y otra? ahora he llegado se ha ido uno tío ah no no se ha ido uno que estaba observando vale 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 ha llegado ya o que? vamos que va está aquí uno parado el tío porque no quiere venga que ya ha pasado yo ya ha pasado yo vamos venga que ya ha pasado yo veo no sé pero bueno esto que es una broma esto para donde estime venga vale 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 hay que coger el salto venga vale venga vale en medio ahora aquí eh deardeos Y ahora me va a pasar lo mismo Me va a pasar lo mismo porque son dos vueltas ¡Oh! ¡Dios! No me acordaba Bueno, pues al menos he entrado en carrera, ¿no? Claro Lo tengo delante Después de los seis minutos que me he pegado Platillo para delante Ahí lo tenemos Puesto de fruta No, que va, que va Cuando hay saltos, sí Porque si no es imposible Pero por eso, tío Los demás tienen la posibilidad de pillarte Pero no tiene gracia Si estás haciendo toda la carrera perfecta No tiene gracia, ¿no? Que por eso Se la joda Vale 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 Ay Es que me gustaría llegar primero allí Para demostrarte que sí se puede Que no se puede Que te digo yo que no se puede Es más, te voy a dejar que llegues Primero Sí, hombre Si me pasó esto, ¿no? ¡Buh! Venga, va, señores Vámonos Es que llega un momento En que te pones primero aquí Y no llego Y no tienes la velocidad Tampoco Claro ¿No ves? Ya estoy primero Es lo que te estoy diciendo Ah, pero sí llego, ¿eh? Sí llego Me da control en container Pero llega, ¿eh? Bien La he cagado bien La he cagado bien Ya, ya voy primero Ya me está La velocidad ya la pierdo Toma, voy yo primero, venga Te cojo el rebus un poco Se nota, ¿eh? Se nota el rebus, ¿eh? ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Te cojo el rebus un poco Y miro detrás Te comigo Venga, vámonos Venga, aparece, hombre Que lo tengo adelante Venga, vale Voy segundo Perfecto Vamos Venga, voy segundo Ahora tengo que pillar Más velocidad que tú Claro Eso es lo más falso Que Judas, ¿no? Pues nada, tío Ni por esa Antes me había salido bien, tío Venga ya Ahora voy otra vez primero No me jodas ¡Olé, David! ¡Buenas! Buenas tardes Buenas tardes, compañero Se te escucha Gente cortado, ¿eh? Mal Se te escucha mal Muy Mira, mira, mira ¿Dónde vas, a mí? ¿Dónde vas, a mí? Se te escucha mal Malamente ¿Qué pasa? Que ahora no llego O sea, antes llegué Y viendo primero Antes Claro No sé qué coño pasa aquí Vamos Es que no llega Es que vaya Esto es el cuarto milenio Vamos Vamos a ver No, pero Coño, tío ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Lo ha cogido? No Iba muy bien Y por la cara Y se ve ¿El me estorbas? ¿Primero? ¿Que está el me estorbas jugando? ¿Eh? ¿El me estorbas, tío? Está jugando, tío No me he fijado Me estorbas ¿Qué dices? Me estorbas Sí, ese está Claro, claro Y ahora me he dado cuenta ¿Sabes que está jugando? Claro Claro Está hablando por el Por el juego Bueno Buah Y ahora no puedo, tío Me estorbas Venga, va Venga, ahora sí Ahora sí Que ahora tengo 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 la velocidad Sí, señor Y ahora me he ido Pero ¿Dónde vas? Ahora lo has hecho No Te he visto, tío Te he visto Pasándolo ¿Qué nombre? Sí, sí Que no Que no Es imposible Llegar hasta el punto Eso sin velocidad Lo voy a intentar Otra vez Pero es imposible Bueno Bueno, bueno Bueno Ya Los feliz que iba Y Detrás de Debilante Tranquilo Después de los seis minutos Que me ha pegado Imposible Inclínalo antes El coche O sea No cortes la voltereta Ahora hacia adelante Que no Que sin velocidad No lo puedes coger Pero inclina el coche O sea Cuando usted Da la voltereta Por delante No te pares O sea Ahora completa Que no Que no se puede Mira, ya verás Claro, claro, claro Da la voltereta completa Que no se puede Coño, no lo ves Bueno, voy para allá Déjame a mí, ¿vale? Que no va a llegar Que no llega Voy para allá, mira Que yo ya lo he hecho mil veces Ya, mil veces lo he intentado Ahora sí Ahora llego Lo ves Ah, te ha adelantado El mector Para ti Claro Pero ya verás Cómo voy a llegar Claro, tío ¿Has visto que es falso? ¿Has visto que es falso? Llegas pero Tenía que haber cogido Ha hecho la voltereta Mira, señor Ha visto Llego Y primero Vámonos, señores Vámonos Después de seis minutos Semicampeón Señores Sí, señor Salida último Entrada primero Una carrera más Para Samitanaíto Yo digo que las carreras Estás cruzando dist Bella Termino